... Siglos y siglos de mestizaje se ven reflejados en la cultura actual. Multilingüismo, entrar en contacto con cualquier parte del mundo a través de las redes de comunicación... ...y la fusión de artes y estilos, hace que sean los ejes principales de la cultura de este momento del siglo XXI. Uno de los que se arriesgó a la fusión, la fusión del hip-hop americano con las raíces flamencas... ...fue Junior Mieger, también conocido como el Príncipe de los Gatos, igual que su personaje de Romeo y Julieta. Él ha conseguido lo que no han conseguido otros y con su estilo de artista integral, que también es coreógrafo y pinta... ...podemos decir que es un artista integral y con mucho salero. Podemos decir que él es un artista porque es coreógrafo, es pintor con un sprites, además es músico... ...así que yo creo que Junior te puedes definir como un artista, ¿verdad? Yo me considero así, porque esa es la palabra que han puesto a lo que yo siento, ¿no? Y como me expreso, pero si le hubiesen puesto carpintero, pues sería carpintero. Pues entonces vamos a dejar el duro o sufrido oficio del artista. Y además quizás un poquito Príncipe de los Gatos, que esto viene por una tragicomedia sespiriana. ¿Tus letras tienen también algo de tragicomedia? Sí, la vida es una tragicomedia, ¿no? Me parece que tiene la vis cómica y la vis dramática. Y para eso también tienes que llevarlo a las letras, ¿no? Ya te digo que mis letras las paso en mis experiencias propias. No miro a nadie, ni me hago cosas mentales, me invento historias, me encuentro mi historia tal y como es... Y eso es una tragicomedia. Y tus historias tienen ritmo tanto de flamenco como de hip hop. ¿Cómo notaste que el público recibió esta fusión en un principio quizás un poquito complicada, un poquito más alternativa y que sin embargo ha llegado muy bien a todos los públicos? Yo pensaba que el disco lo iba a ser para mí y para mis amigos, para mi barrio y para mi gente, ¿no? Pero la verdad que me quedé muy sorprendido, ¿no? Lo que ha tenido frente a todo el público y la gran acogida que me han dado, ¿no? Es muy grande. De hecho yo creo que sí, que lo has hecho para tus amigos, pero tus amigos se han multiplicado casi por toda España porque las ventas... Ahora tengo muchísimos amigos. Cuéntanos un poquito cómo es esto de experimentar dentro del panorama de la música actual, sobre todo en España. ¿Qué reacciones, qué detractores quizás te has encontrado? Pues detractores, los que no les gustan en mi música, que ya en la calle se ve bastante latente quiénes son. Y luego gente que me quiere son... Yo me he quedado muy sorprendido porque ha habido grandes maestros de la música en España que me han apoyado, ¿no? Y que yo noto que me quieren o que me aprecian dentro de la música, ¿no? Que para mí eso es muy grande. Que eso es lo que más me gusta, los detractores, me da exactamente igual. Entonces crees que la tendencia ya no solo en lo que es la fusión del flamenco y el hip hop, en general las tendencias de la música pueden ir hacia la fusión de estilos, igual que el mestizaje en general. Es lo que está pidiendo un poquito esta especie de globalización que tenemos. A ver, para poder hacer ahora música que suene un poco diferente, yo entiendo más a la fusión, ¿no? Está clarísimo, porque todo lo clásico y todo lo añejo ya está hecho. Pero es importante estudiar en ello, o sea, es súper importante estudiar en ello. Lo único que ocurre es que ahora las caritas que hay son todas fusionadas. Mira tu carita, mira la carita de él, la carita, están todas como fusionadas, ¿no? Ya no hay nadie tan, ¿sabes? El rubio rubio, el negro negro, no, es un negro con cara de chino, no sé, está todo el mundo ya todo muy fusionado. Yo pienso que la música es arte, es el arte de la vida y el arte de la vida está fusionado ya de por sí, pues la música tiene que estar fusionada ya de por sí. Las primeras noticias que tuvimos del rap en España fue que, por ejemplo, a un cantante, a un rapero se lo cargaron por esto de decir unos cuantos nombres de unos camellos y fue un poquito de lo primero que supimos a principios de los 90 en España y luego empezaron a introducirse un montón de grupos, ¿tú crees que la canción protesta de los años 70 que tenía Silvio Rodríguez, que tenía Luis Eduardo Aute, se ha transformado ahora y la protesta va más a ritmo de hip hop que las denuncias, las denuncias sociales... La reivindicación es la reivindicación y hasta Morser y Beethoven y Chopin reivindicaban, ¿sabes? Y todo el mundo reivindica, o sea, todo el mundo reivindica a sus formas, a su estilo más sutil, menos sutil. El hip hop es el hip hop, pues Eduardo Aute es el... Sabina es Sabina y cada uno reivindica a sus formas, ¿no? Yo pienso que el humano desde que nace es competitivo y reivindicativo, porque necesita hacerse oír, ¿no? Y muchas veces ya no luchamos tanto por... Muchas veces ya no se lucha tanto por el mensaje, sino por el ego, que es lo que confunde muchas veces al público, que es lo que nos ven muy claro y se dejan llevar por artistas que luchan por su ego. El artista es artista porque es artista y nos siente por necesidad, no por engordar nada. Una reivindicación que no hayas incluido en tu disco. Una reivindicación que no hayas incluido en mi disco. La ley de Bush y de los Mahoney, Pequeño Potro se la pasa por el forri. Y ya por último, dices exactamente que la vida da más vueltas que una noria en Sao, ¿a qué noria no te quieres subir? ¿A qué noria no me quiero subir? A la de la política en este momento. Pero reivindicar un poquito también es subirte en cierta medida, aunque sea solo para decir, aquí me bajo. Sí, hombre, te voy a decir, a esta no me subo. A esta no me subo. De momento. Pues nosotros nos quedamos esperando verte subir a muchas norias de las que a ti te gusten. Sí, hombre, te voy a decir, a esta no me subo. Sí, hombre, te voy a decir, a esta no me subo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias! El camino es un feliz, pero no lo olvido, soy un asturiano en Madrid. El otoño, la más vuestra, nos detenemos en esta plaza, el penal más feta, la venaza, el penal a los llanes, los entiendes todos, tapas en el banco, último tren a Campo Males. Y uno me da ni la tintea, siempre en el valle del Huerna, o en el final de todas las abuelas. Los que ven aquí no saben igual que allí, es que más que esperan, soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el artesano es lo que piso, los Martínez Víctor Manuel, las noches del nave y humo y cabeleño, que dan arriba los poderes dueños. Cerraron sus fines, los anteriores, los concilios, condenar a sus hijos al exilio, tratando con el sur, de pausa, por el rico y el indio, con el oro por el chico, de pegar la función, que van cubriendo los dos montes de las galletas, el trato se desvierta, los botes. El puente de la Chalana, la carretera de la Uribe, Asturias, país natural, lo ves. Y me preguntan con sorpresas que si te hago vacas, y les voy a contar todas por lo que se llena, con mis detros, datos en el metro, se me van a caer en el toque de infelicción. ¿Cómo es esto? No, inmigrante, lega sin papeles, soy un Asturiano en Madrid. ¡Eso es lo que me parece muy triste! No, inmigrante, lega sin papeles, soy un Asturiano en Madrid. ¡Muena! Asturias, si yo estuviera a cantarte, y yo a tener que cantarte, y yo a tener que cantarte como un chalante, porque se vende, pa' ayudar a levantarte, y pa' que se destruya a los animales. ¡Muena! 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 ¡Mi migrante, lega sin papeles, soy un Asturiano en Madrid! ¡Mi migrante, lega sin papeles, soy un Asturiano en Madrid! Oh, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. O.O.H. No estamos hablando de ninguna fórmula química, sino del Observatorio Orbital de lo Humano, una exposición que se puede ver ahora en el antiguo Instituto de Gijón, y que es fruto del trabajo conjunto de profesores y alumnos en unos cursos que se realizaron sobre el arte más vanguardista. Madriñas que se caen por una rampa o cualquier otra cosa que no te puedas imaginar tiene lugar en esta exposición. Madriñas que se 400 y 320,perальное transportadoras. Madriñas que hagan fin y con esta exposición. Madriñas que señal que puedes encontrar en el nariz. ¡Gracias! 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 Sientes que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente como la leña en el fuego, la sal en las heridas cuatro filas bien seguidas a nuestra boda en el sol y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí que ya no hay pájaro en mi cabeza ni castillo ni princesa ni aquella alergia a la fresa ni recuerdo para ti y desde mi ventana son más bonitas las noches tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores y desde mi ventana han llorado cantadores desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores ¡Gracias! 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 Siempre una bonita canción debe tener un bonito final puede ser alegre o tan triste que no se haga llorar como llora ese ángel en la trena es que está cumpliendo condena por aplaudir cuando baila el viento debajo de tu falda los celos y los amores del que ayerro muere y mata ¡Ay, viejo re! que el dinero no da la felicidad y yo digo que hace una sensación tan parecida que por mucho que lo intento haga solo sople el viento esté llorando, esté contento no logro diferenciar que desde mi ventana son más bonitas las noches tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores y desde mi ventana han llorado cantadores desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores y dicen, y dicen por ahí hay que el amor no se compra hay que las rosas son rojas y que tu cuerpo es pa' mi y desde mi ventana son más bonitas las noches tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores y desde mi ventana han llorado cantadores desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores y desde mi ventana son más bonitas las noches tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores y desde mi ventana han llorado cantadores desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores eso si nos paramos a pensar en todas las canciones que hablan del fin de semana tan solo como es de la época de la movida ya tendríamos para llenar una noche entera de programación de un karaoke y sobrarían si lo que tienes pensado para este fin de semana es dedicarte a la música al mayor estilo japonés o prefieres utilizar los subtítulos para ver películas europeas en versión original es una cosa que tienes que decidir ahora dentro de unas horitas porque el fin de semana acaba de comenzar solo te recordamos que el lunes a las 8 tienes una cita muy señalada aquí en Tele Asturias ¡Suscríbete al canal!